José Antonio, ya que no sabes quién está aquí, un viejo amigo de estos de antaño, el es Pino Danjo. ¡Pino Danjo! Si cabes... ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Me temo que estéis muy estrechos allí, ¿no? Estamos, hijo mío, mira cómo estamos. ¿Por qué no os venís por acá? Venga, venidos, venga, sí. Venga, vamos para acá. Recordad que Pino Danjo estuvo en el programa número 3 de Tocata y ahora vamos a recordar también un fragmento de ese velón papá y velón mamá. Será dentro de unos segundos. Ya está por aquí Mercedes, ya está por aquí Pino. Ponte en medio, ponte en medio. Pino, vamos a ver, tu último disco te ha hecho viajar muchísimo. ¿Vas a tener tiempo de hacer algo más? ¿De grabar otras cosas? Bueno, no inmediatamente porque tenemos que terminar la promoción en otro sitio de Europa, en otro país de Europa. Vamos a grabar un nuevo LP en el mes de marzo y abril que pienso que vas a ver en España antes de la fin del verano. Prácticamente es el año que viene. Sí, al año que viene. Pues si te parece vamos a recordar ahora aquella vez que estuviste en Tocata cantando eso de Lo hago bien, lo hago bien. Lo hago bien, lo hago bien. Es muy lindo, el tal, no estoy aquí. Lo hago bien. Es muy lindo. Vino Daniel, recordando ese Belón Papá y Belón Mamá. Vino, ¿tú, como representante de la música europea, qué piensas de esto? Se llama la fantasía, principalmente la fantasía melódica. La melodía es seguramente latina y ahora es el momento de oír a los americanos qué es la música más que el ritmo. Gracias, Pina. Yo lo que quería es darte las gracias por estar ahí con nosotros. Gracias en nombre de todos los que fieles cada martes siguen el programa.